... Nosotros como Esperanza es la última obra, el último libro de Ignacio Llorez... ...que hoy nos acompaña en el programa, en este rincón literario que tenemos en Me Importas Tú. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás? Estupendamente Amaya. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, nos cuentas más o menos tu vida, ¿no? Varias etapas de tu vida en este libro. Nosotros como Esperanza. Bueno, primero, ¿por qué el título? Yo sé que es una pregunta muy recurrente, pero siempre llama la atención. El título procede primero de uno de los capítulos del libro, este libro de narrativa contemporánea... ...y luego me pareció oportuno llevarlo al título general del libro. Reúne dos elementos que me interesan y que tienen relación con el contenido del libro, por supuesto. Por una parte, el nosotros, en el sentido de que uno cuando vuelve literariamente sobre su vida... ...y tiene que escribir sobre ella, se da cuenta enseguida de que no le hace falta, no le basta con una única persona... ...es decir, no nos basta con el yo, sino que tenemos que tocar otra serie de palos en ese sentido. Tenemos que tocar a otra serie de personas a la hora de escribir sobre nosotros mismos. Hay autores que lo hacen recurriendo a la segunda persona del singular, por ejemplo, Paula Oster en Diario de Invierno... ...o El Informe del Interior. Otros autores como Coetze recurren a la tercera de singular, siempre para hablar sobre sí mismos, siempre en libros de carácter autobiográfico. Y yo, naturalmente, en este libro, naturalmente digo, me ha surgido de manera espontánea... ...una combinación entre la primera persona del singular, que es habitual en el género autobiográfico, el yo... ...pero muchas veces he tenido que recurrir también al nosotros y al final he creado una combinación de ambas. De manera que es obligatorio casi el jugar con varias personas, porque no somos siempre yo, no somos siempre tú... ...somos a veces él, somos ella, somos nosotros y en el futuro lo ideal sería que al final de nuestra vida fuéramos un impersonal se. Eso sería lo ideal. ¿Se puede calificar de novela de aprendizaje del género? Sí, yo creo que es un... yo prefiero llamarlo libro de narrativa contemporánea, pero con un gran componente de lo que se llama... ...tanto en alemán como en el mundo literario español, porque asume también ese término alemán, Bildungsroman, que es una novela de aprendizaje, de formación... ...sobre todo en relación con el contenido y también, en cierta manera, con la estructura y la técnica... ...pero sobre todo con el contenido, en la línea un poco de libros como Retrato del artista adolescente de James Joyce... ...en los cuales se hace un recorrido por las etapas fundamentales de la vida de una persona... ...pues atravesando la infancia, la adolescencia, la juventud, hasta llegar a la madurez... ...sobre todo en relación con el despertar o el descubrimiento de esa vocación que uno lleva en los genes... ...pero que a veces cuesta dejar aflorar por una serie de adversidades o por una serie de impedimentos que a veces se dan. Entonces, eso en relación con nosotros. En relación con Esperanza, que también es parte del título, me interesa sobre todo destacar una doble vertiente del término Esperanza. Normalmente la esperanza la consideramos como algo positivo y así lo es, como una promesa de días mejores... ...como una confianza que tenemos en el futuro, en lo que vendrá para nosotros, para los demás. Pero también hay otra idea de Esperanza que es igualmente interesante y que podríamos calificar entre comillas de negativa... ...que es esa especie de lastre que nos creamos a nosotros mismos a veces, esa especie de trampa... ...en el sentido de que hipotecamos los días presentes en función de unos días futuros que se supone que van a ser más brillantes, más luminosos... ...cuando a lo mejor ni van a ser así, ni además es justo que sacrifiquemos el día de hoy en función de unas expectativas que muchas veces tampoco se cumplen. Claro, Ignacio, presentas una vida convencional. Completamente convencional. En el sentido de que se nota incluso en la cantidad de páginas, que es un libro especialmente corto, 100, 125, 130 páginas... ...precisamente porque me ha interesado solo coger aquellas vivencias, aquellos recuerdos, aquellas experiencias de mi propia vida... ...que tienen la capacidad de convertirse en algo literario, es decir, solamente aquellas etapas o aquellas experiencias del pasado... ...que yo he podido convertir, que tienen una vocación literaria, que yo he podido convertir en componentes, en compuestos literarios, líricos... ...con capacidad de conmover. Esos son los únicos que me han interesado y, por tanto, son convencionales... ...porque son los propios de una vida cualquiera, de una persona cualquiera, pero que tamizados a través del punto de vista estético... ...se convierten en algo emocionante y eso es lo que me interesa a mí. Claro. Y entre los hilos conductores, a mí me llama la atención porque planteas los malentendidos, ¿no? Efectivamente. Es un hilo conductor muy importante en mi libro porque tiene que ver con todo aquello... ...que hemos entendido mal o que seguimos entendiendo mal a lo largo de la vida. Fundamentalmente cuestiones de carácter, de índole científico-técnica, a veces de tipo administrativo, burocrático... Esos son un poco los que recojo, son efectivamente malentendidos que se han dado por mi parte... ...a las diferentes edades que recoge el libro, cosas malentendidas, pero que yo destaco en este caso... ...o que utilizo en una doble vertiente. Por un lado, como un elemento formal que utilizo en forma de contrapunto... ...respecto de esa vivencia, de esa experiencia, es decir, cruzo esa experiencia, esa vivencia concreta en cada capítulo... ...con un elemento de malentendido, con un ejemplo de malentendido y de esa manera creo esa emoción que me interesa. Por otro lado, quiero destacar que las formas o las cosas que entendemos mal, los malentendidos... ...son en realidad una especie de segundo camino que abrimos en la vida debido precisamente a no entender las cosas bien... ...sustituimos la razón por la fantasía, por la imaginación, abrimos esa vía secundaria que es la de la imaginación... ...que nos lleva a menudo, por no decir casi siempre, a lugares y a destinos mucho más interesantes que los de la propia razón... ...o en todo caso, el camino que recorremos a través de la imaginación, debido a ese malentendido, es mucho más interesante. Ignacio, ¿tú con qué malentendido de tu vida te quedas? De los que recojo aquí, quizás, me hace especialmente gracia, aunque esté mal decirlo porque es mío... ...es aquel cartel que veía yo antes, sobre todo antes, creo que sigue existiendo, pero en todo caso me fijaba más antes... ...que estaba en los bares y en los restaurantes y ponía reservado el derecho de admisión... ...y entonces yo entraba ahí, leía el cartel reservado el derecho de admisión y pensaba que de ahí no me podía echar nadie... ...porque me reservaban el derecho a seguir ahí, ¿no? Cuando en realidad era un derecho del dueño o del explotador del comercio, del bar y no del cliente... ...pero yo lo entendía al revés y me sentía especialmente tranquilo, con lo cual ahí vemos una consecuencia positiva... ...y entender más las cosas. Así es, bueno, repasas distintas etapas, la niñez, la juventud, la adolescencia, ahora, ¿no? Sí, sí. A partir de los 40 años, con un tono reflexivo, crítico... ...¿no crees que se valore especialmente la juventud? ¿Qué sensación tienes después de haber conocido ya todas las etapas... ...hasta los 40 y pico, ¿no? No, yo creo que al revés, la juventud es una etapa especialmente sobrevalorada, donde realmente se producen o tienen lugar... ...muchas de esas incertidumbres, inseguridades que caracterizan la vida en general, pero que se dan especialmente en la juventud... ...porque uno, por un lado, ya es un adulto consciente de la realidad, de cómo es el mundo que tiene alrededor... ...y por otro lado, no tiene todavía resuelto el camino que va a recorrer o a dónde va a ir... ...y eso le genera especiales inseguridades o especiales incertidumbres, con lo cual no es para nada una edad preferida. Yo destacaría precisamente a los 40, a los 40 y pico, son un momento de especial esplendor... ...porque uno se ha hecho con una herramienta de vida, la está explotando de la mejor manera posible... ...siempre dentro de los confines de la dignidad y entonces va obteniendo resultados de ella... ...y se pasea por el mundo con una cierta osadía mezclada con esa humildad también al mismo tiempo... ...pero con un paso firme, ¿no?, que es de lo que se trata y por tanto la mejor edad sin ninguna duda. Felices 40, pues, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Ignacio Lloret, escritor, con un verbo y una prosa, como ven ustedes, impresionante... ...que presenta su libro, ¿verdad? Efectivamente. Mañana, si no recuerdo mal, ¿no? Mañana, día 13 de mayo, a las 7 y media, en el Club de Lectura del Diario de Navarra, Calle Zapatería... ...ahí os esperamos a todos y para seguir charlando sobre este libro y sobre la literatura en general. Claro que sí, Ignacio Lloret, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros, Amaya, y a todos. Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, Miquel Muruzábal es el siguiente protagonista de nuestro programa, él es fotógrafo de moda... ...y con él ha estado esta mañana nuestra compañera Carolina Larrán. Esta exposición recoge lo que he venido haciendo los últimos 10 años en el ámbito de la fotografía comercial y personal también. Es un resumen de, bueno, de todos los trabajos que he hecho. Trabajos sobre, la mayoría son trabajos comerciales que he hecho para clientes de, bueno, de cada una de mis especialidades... ...que son moda, arquitectura y publicidad. Y también algunos proyectos personales que he ido desarrollando durante este tiempo en ratos libres y demás. Hace unos 13, 14 años, una cosa así, y la verdad que fue un poco por probar cosas nuevas. Estábamos un poco, mis amigos y yo, en esa edad en la que, bueno, pues tienes que buscar un poco nuevas aficiones y demás para pasar el rato porque al final te aburres de todo. Y cogíamos la cámara, nos íbamos por ahí y, bueno, de ese grupete de amigos que éramos 4 o 5, pues al final me quedé yo solo haciendo fotos por ahí. La fotografía es algo... es muy gratificante. Si el proceso de aprendizaje es más o menos satisfactorio, y en mi caso lo fue, pues empecé a presentarme a algún concurso con buenos resultados. Lo que hizo que me fuera animando más y más hasta plantearme, pues, el dejar mi anterior trabajo y dedicarme al 100% a la fotografía. Para mí, todas son especiales. Más que me gusten más unas u otras porque al final pierdo un poco el criterio y no sé qué es lo que más me gusta de mi trabajo o lo que menos. Pero todos los trabajos son especiales porque todos los trabajos me han costado mucho esfuerzo. Eso por encima de todo, ¿no? Entonces, pues, de todos tengo recuerdos, ya sea por una cosa o por otra. De los trabajos comerciales, pues porque me han llevado muchas horas y, bueno, pues he tenido que pasar mucho rato en el estudio. Y de los trabajos personales, por la satisfacción de sacar algo que es tuyo, ¿no? Me gusta la moda por la creatividad que conlleva, por la libertad, más que la creatividad, porque todas las disciplinas son, la creatividad es aplicable a ellas. Pero en la moda, digamos que hay una libertad visual mucho más grande, mucho mayor que en las otras. La publicidad me gusta un poco por el reto de, bueno, de hacer un buen trabajo según las especificaciones del cliente y demás. Que eso también tiene lo suyo, aunque no estaría haciéndolo las 24 horas del día. Y por eso me gusta alternar. Y en los proyectos personales, pues, por supuesto, porque es una propuesta tuya en la que sacas un poco lo que llevas dentro, ¿no? Cuando empecé a hacer fotos y cuando he ido haciendo fotos, nunca he pensado, soy así, por lo tanto, mis fotos tienen que ser de esta manera. Sino que, como le pasará a la mayoría de fotógrafos, tú vas haciendo fotos y no sabes exactamente por qué las haces. Hasta que cuando pasa un tiempo y echas la vista atrás, te das cuenta que, pues, tienes un estilo muy marcado, aunque tus disciplinas puedan ser variadas. Que tiras más hacia unas cosas u otras, aunque quizás te gustaría más hacer otras, pero al final lo que llevamos dentro del bagaje visual, cultural, de lo aprendido, desde que somos pequeños, pues, es inevitable. Y al final, pues, sale a la luz, ¿no? En lo que hagas. Me gustaría llegar a un punto en el que haga lo que quiera, solamente las fotos que me apetezca, que no es fácil, porque hay que vivir. Pero bueno, espero algún día, sí, pues, hacer proyectos personales y ya está, hacer propuestas mías y punto. Aunque ya te digo que me gusta mucho también trabajar para clientes, la presión que te mete muchas veces, también me tira mucho eso. ¿Por qué hago fotos? Pues, yo creo que porque me es, es la manera más cómoda de expresarme. Así, de claro. Bueno, Miquel Muruzabal, fotógrafo de modal que conocen bien nuestras siguientes invitadas. Carmen Gaminde, asesora de imagen de Más que Mil Palabras, y Eugenia Oid, también asesora de imagen de Más que Mil Palabras. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias por acompañarnos, gracias también a tía Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Con calor, ¿eh? Espléndido hoy, ¿no? Excesivo y todo. Sí, pero ahora verano ya es verano hoy casi. Exacto, bueno, hoy hablamos de los colores de la temporada, ¿qué se lleva este año, no? Creo que hay una paleta muy variada de, como tendencia, así que vamos a fijarnos un poco en los colores estrella de esta temporada, Carmen. ¿Color es estrella? Bueno, la verdad es que este año viene de contrastes. Se lleva muchísimo el color, el colorido. La verdad es que hace ilusión porque siempre tendemos a pensar que los colores neutros, pues sobre todo aquí en el norte, parece que es lo que más tendemos a poner. No nos da miedo los colores, los más elegantes y demás, pero realmente si tendemos a hablar un poco de qué colores son los que más nos favorecen, ¿no? Nos destacan a la cara, lo que realmente favorece más es el color-color. Entonces, en este momento tenemos dos tendencias, fundamentalmente, el tema del color, que es o colores muy puros, colores fuertes, quiero decir, o bien los colores muy luminosos. Quiere decir que son colores que tienen muchísimo blanco. Hablábamos otros años que se han llevado los pasteles y demás, pues este año los pasteles son todavía más pasteles, más dulces. Bueno, ¿y los colores qué aportan a un look? El dinamismo, por ejemplo, ¿no? Según qué colores, ¿verdad? Realmente los colores saturados o, como vamos a ver, cítricos, como lo que llevas tú, el amarillo, el limón, el caldero, que lo vamos a ver, pues al final eso mete una dosis de energía en la imagen, que es mucho más dinamismo que una imagen que si la vemos con unos colores neutros, como el beige o el gris que queda, en la persona se ve como más estática. Aunque estemos igual, pero ya aporta en la imagen algo mucho más dinámico y más creativo. Es una tendencia primavera-verano muy creativa, estábamos viendo con todos los estilos bohemio, los 70, entonces tiene que hacer uso de ese color. Y es lo que dice ella, colores muy saturados, como naranjas, amarillos, muy cítricos, o también esa parte como más el blanco, ¿no? El blanco en look total o el rosa glaciar, que es por eso, porque lleva mucha cantidad de blanco. Verdes, menta, pero ya verdes muy, muy luminosos, hay mucha luz, también ese destello de luz, ¿no? Y estampados de muchísimos colores, con muchos motivos. Entonces es una temporada, pues eso, con color, ¿no? Bastante espectacular. Bueno, hemos seleccionado algunos looks por los diferentes colores, para ver qué aportan cada uno de ellos. Por ejemplo, este azul, que también se está viendo muchísimo, ¿no? El azul eléctrico, esto es también como, es dentro del azul y siempre va a ser una parte más equilibrio y más calma y más armonía, pero como tiene una dosis de saturación, siempre va a ser más enérgico que un azul mucho más luminoso, ¿no? El amarillo, desde luego, también es un color muy creativo, que se identifica, pues eso, con todo el tema de energía, como el sol, ¿no? Al final el sol es amarillo, es la luz y va por esos componentes de imagen. Estos son los... el marsala, este es un color que ha estado mucho en otoño-invierno, que es el burdeos, que es ese vino italiano, el marsala, que es roso, y ese es un color, es un poco más opaco, no tiene tanta luz. Se veía en otoño-invierno mucho, en primavera vamos a ver algunas pinceladas, pero en las tiendas se ha recogido más otro tipo de color más saturado que el marsala, por ejemplo. Bueno, nos vamos a hacer una idea claramente, ¿no? Aquí en nuestro plató, de qué aporta cada color a cada look, ¿no? Si un aspecto juvenil, si dinamismo, si seriedad, si calidez o una sensación de neutralidad, ¿no? Tenemos un desfile preparado, además, con las alumnas de Más que Mil Palabras, ¿no, Carmen? Y nos vais a ir explicando, de alguna manera, bueno, qué aporta cada uno de esos looks, a quién le conviene más, a quién le puede favorecer más o menos el diferente estilo, ¿no?, que se aporta. Bueno, aquí tenemos a la primera alumna, modelo, en este caso, en el programa. Tenemos a Lorea, que está muy guapa, ahora que nos dice Samaya qué es lo que más nos favorece en función de... Ya veis que Lorea es una chica rubia, de pielcita blanca, y en este momento va con un look de un color que esta es plenísima tendencia, ¿no?, que son los naranjas, tanto los naranjas caldero como los mandarina, etc. Entonces, bueno, si puedes ver, va de color naranja, que realmente favorece, resalta muchísimo la belleza, ilumina muchísimo lo que es la cara, ¿no?, el rostro. Y vamos a hablar también un poquito de lo que son las líneas que lleva, ¿no?, que las líneas también son pura tendencia, las líneas y lo que es el modelo, el look que lleva en sí, ¿no?, que serían un poquito lo que son las bermudas. Hasta ahora se ha venido llevando lo que era un poquito más el mini short. Ahora ya tendemos a alargar un poco esos shorts y los convertimos en bermudas, incluso más largo que el que lleva ahora, lo que es en el tema pantalón corto, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y también vemos en los colores lo que son los estampados, los estampados tipo retro, años 70, como el que lleva ya en este momento, son un poquito estilo hetro, lo que son los estampados de hetro que se han venido llevando hasta ahora, ¿no?, y que en este momento son máxima tendencia, ¿no? En concreto es el estampado pasley, pasley, perdón. Muy de moda, vemos también, bueno, como se alargan los pantalones, que a veces, bueno, pues permite que sean utilizados quizá por personas con fisonomías muy diferentes, ¿no?, porque no todo el mundo quizá se atreve con los mini shorts, ¿no?, ¿es así, Eugenia? Esa largura es más difícil, en cambio la bermuda es una largura media mitad de muslo un poquito más, y es más ancho también te permite, no tan estrechito, no define tanto, y es más fácil. Bueno, aquí tenemos otra de las opciones para el verano, y vamos también, el color aquí es el amarillo, también como protagonista, combinado con el blanco, y vamos a ver la tendencia que ha reunido, ¿no?, y vemos, por un lado, ese chaleco corto, que el chaleco también es una prenda muy de esta temporada, lo vamos a ver en esa largura, que es cortito, no llega ni casi en la cintura, también los vamos a ver como superposición largos, y sobre todo lo que vemos en este chaleco es la tendencia del hecho a mano, ¿no?, de, vamos a ver muchas prendas que nos recuerdan al ganchillo, al crochet, al macramé, y eso vamos a ver mucho, porque viene ese valor, ¿no?, en la moda de créalo tú mismo, entonces, esto es lo que recoge un poco este estilismo también, en los complementos estamos viendo el más, el collar más babero amarillo con avalorios, que es lo mismo lo del avalorio, también nos recuerda algo artesano, ¿no?, que se crea, porque es un valor también en moda, lo que tú creas y esto, el étnico, y luego la falda, lo que tiene es una falda muy larga, vemos las larguras también, la maxifalda, hasta el tobillo, lo vamos a ver en vestidos, y con aberturas laterales, que es un poco lo que cambia de otras temporadas, que es ese juego que insinúa, ¿no?, la abertura lateral, lo vamos también en faldas más cortas, que va a recordar un pareo, pero en este caso, eso, esta maxifalda lleva una abertura lateral, también vemos el tacón ancho, los tacones también vienen muy rotundos, muy, se llama chanquijil, bueno, tacones anchos en castellano, y vemos que son cómodos, y al final, bueno, pues también nos permiten con estas larguras dar esa verticalidad que estamos viendo, porque la falda es muy larga, ¿no?, y complementos en étnico llevaba multicolores. Sí, bueno, interesante ese planteamiento, ¿no?, que ya quizá no interesa solo lo que nos ofrece una determinada marca, sino lo que vamos creando nosotras, o, bueno, vamos ideando, optando por diseños que nos hacen un poquito diferentes a las demás, ¿no? Por eso el estilo bohemia, que se llama, que significa creatividad, es como mezcla muchos estilos, y también incorpora prendas muy tuyas, o que hagan reflejo, porque, a ver, estos son crochets que no están hechos a mano, pero recupera ese valor, si conseguimos hacerlo nosotros, pues a lo mejor, ¿no? Mejor todavía, ¿verdad? Pero es un poco la tendencia, ¿no?, la tendencia. Bueno, seguimos encontrando otras posibilidades dentro de nuestro vestuario, vamos con esta. Pues sí, mira, ahora, Maya, tenemos a Hilda, ya habíamos comentado que también color tendencia en este momento es el blanco, bueno, ya en concreto va de un blanco roto, ¿no?, es casi un crudo, pero blanco completo, que lo único que rompe ese blanco sería el color de los avalorios y demás, de los complementos. Entonces, llevamos una falda de pura tendencia, como pueden ser los flecos, en concreto, estamos ahí viendo los flecos, se llevan flecos un poquito a dos niveles, un poquito serían los de tipo años 20, que son más finitos, esto sería una mezcla de ello, ¿no? Y también, por otro lado, los flecos un poquito más vastos, de algodón puro, un poco esos flecos de hecho a mano, como estábamos hablando ahora, el crochet y demás, de hecho ya estamos viendo cómo salen ahora la cantidad de talleres, ¿no?, que empiezan a hacerse estas, la ropa, ¿no?, de manera manual. Por otro lado, llevamos lo que sería el cuerpo, el top, también vendríamos a venir a lo mismo, ¿no?, a lo que es un crochet y demás, la mochila, en cuanto a complementos, viene muchísimo lo que es todo, mochilas, sacos, etcétera, enante y sobre todo con flecos también, ¿eh? Nos recuerda un poquito a las tribus índias y estas cosas, ¿no? Lo mismo poder... El acabado de temporada es en todo, es el fleco, igual en otras temporadas veíamos que estaban los bolsos, ahora están todo en las faldas, en los zapatos, o sea, flecos, flecos, movimiento, también hace que todo coja un poco el movimiento al caminar, ¿no? Más vida, ¿no? Sí, la imagen da movimiento y dinamismo también. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos ese tono crudo, los flecos, la piel, también los complementos que son muy importantes, y ahora tenemos otra opción totalmente distinta y muy llamativa, también muy espectacular. Aquí también están los colores, hemos dicho saturados, oye, pero también está la gama de la tierra, de la naturaleza, y entonces vemos esos colores entre tierra, caqui, verde, es esa mezcla, esa paleta, que también nos llevan a ese estilo safari, que también primavera, verano, y además lo vemos también con los accesorios que llevan el pitón, ¿no?, la serpiente, y entonces es un estilo que está muy de tendencia al safari, pero en un nivel mucho más sofisticado que igual otras temporadas que era más informal. Es un safari, pues hombre, como bastante sofisticado, ¿no?, con el chaleco así en modo de guardapolvos, que, bueno, la largura de ese chaleco vemos que también es la largura que se lleva, que es la midi, ¿no?, a mitad de gemelo. Luego vemos un crop top, que también es una prenda que vemos, pues eso, lucir abdomen, ¿no?, o tripita, las más jovencitas como ellas, y entonces son prendas muy cortas que se suplen también con tiros muy altos. Para llevarlo más cómodo, que nos resulte más fácil llevar un crop top, en este caso no lo lleva con el tiro alto, pero sí que la recomendación sería llevarlo con un pantalón de tiro alto campana, que es lo que se lleva mucho, o una maxifalda, que ya hemos visto con tiro alto, ¿no? En este caso también el pantalón, estamos viendo que es muy, es una antelina, hace ese aspecto de ante, pero muy pegadito, encerado, y luego, bueno, los accesorios, pues vemos esa pamela, el sombrero también, muy veraniego, y, bueno, y el collar, tiene el étnico, pero sofisticado, ¿eh? Todo lleva a un nivel un poco más sofisticado. Bueno, pues tomamos muy buena nota de los diferentes modelos que han ideado para nosotros, para el programa, esas alumnas, ¿verdad?, de la asesoría de imagen Más que Mil Palabras, en diferentes tonalidades, diferentes estilos para distintos momentos, o, bueno, pues con diferentes perspectivas también, según el día, según las horas, según los momentos que queremos lucir, las tendencias de temporada. Muchas gracias a las cuatro chicas que nos han acompañado, y a vosotras, por supuesto, también, Carmen y Eugenia, por ofrecernos, bueno, pues toda esta paleta multicolor, con diferentes estilos. Muchas gracias, de verdad, hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, ahora nosotros seguimos, después de ver la moda, los colores realmente de tendencia, las tendencias cromáticas de esta temporada de verano, les proponemos un reino de tentaciones, vean. Hoy lanzamos la caña albidasoa para conseguir su producto más codiciado. ¿Pica o no pica? No pica, no pica, no pica, toma, 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 toma. ¡Ay, que sí, que sí! ¡Tira, tira, tira! Una tradición que se mantiene viva, en parte, gracias a esta piscifactoría. ¿A que sí, Gabriel? ¿Cuánto producís? Procuramos, alrededor de unas 100, 120.000 por temporada, como este. ¡Madre mía! Es un pescado muy versátil que se puede cocinar de diferentes maneras, Iñaki. Hoy lo haremos con crema de marisco y hongos. Hoy nos dejamos tentar por el salmón del vidasoa. Es una tradición de toda la vida y, vamos, antaño se perdió mucho y ahora parece que poco a poco va remontando. Y se va recuperando, ¿no? Y se va recuperando muy bien, por cierto. Te voy a enseñar los nacidos. ¡Madre mía! Este enero. Este enero. Este enero. Todas las que veis aquí son hijas de una hembras. ¿Y cuántas puede haber? Pues aquí andaremos alrededor de unas 4.000 o 5.000, pero pueden andarnos hasta 12.000, según el tamaño de la semana. Oye, ¿y estas cuánto pesan? Estas, mira, una pesará alrededor de los 6 kilos y la otra tendrá unos 3 por ahí andarán. Y para San Fermín, digamos, para mediados de julio, ya no nos comen. Han acumulado suficiente grasa para vivir hasta el invierno que viene. Depositar las huevas, en este caso, se las quitaríamos nosotros y luego, a los 20 días, después de unos tratamientos y unos cuidados especiales que les hacemos, pues volverían otra vez a comer. Y así hasta que mueran. Tú lanza y a ver si pican y sacamos el segundo. ¿Eh? Y los damos a todos en las narices. Soñar es libre. No me digas eso. Te dejo recoger la caña además, toma. A ver. Va, más despacio, más despacio. Ah, más despacio, vale. Bueno, si no... ¡Ay, que ha picado algo! Sí. Ay, ya te había asustado, ¿eh? Oye, ¿y si pesco con tu caña? Ah, un salmón para ti, claro. ¿Sí? Sí. ¿Lo comemos juntos? Hombre, claro, nos lo comeremos juntos. Vale, vale. Eso no hay problema. Somos una raza especial. Claro, se saca una vez un salmón y eso es como un milagro de Lourdes. ¿Y cómo es esa sensación de notar que pican? Bueno, pues eso es lo más grande casi de esta vida. No voy a decir lo más grande, pero lo que sí es que se pierden los nervios. Si cogerían los médicos las pulsaciones, yo no sé cuánto daría. Un salmón al final puedes aprovecharlo de muchas maneras. Es como el pescado, cualquier pescado. La cola dicen que es lo más jugoso, lo más sabroso, pero es la parte más, digamos, la parte más delgadita y quizás estéticamente no es la más presentable para cualquier plato. Normalmente se utiliza esta parte de la cola para hacer relleno, este tipo de cosas. Y el centro, que es el más grueso, digamos, el lomo más hermoso, se podría utilizar para estas cosas. Y la parte de la cabeza también se aprovecha. ¿Y qué es lo que más piden, por ejemplo, los franceses? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Nuestra carne? ¿Nuestros pescados? Yo creo que les gusta todo. Y aquí se come muy bien, se come mucha cantidad y se come muy económico para lo que hace. Bueno, pues nada, Iñaki, vamos a brindar por este salmón. Oye, y porque los de Pamplona se animen a cruzar un poco los túneles, ¿no? Y aquí acogemos a todos por igual. Y a probar esta deliciosa cocina. Será bienvenido, seguro. Es que ricasco. Suri. Bueno, muchas gracias, María. Y tenemos ese reino de tentaciones preparado para todos ustedes. Y ahora les contamos una buena noticia económica que nos sitúa en el sector de la automoción. BBVA les ofrece la buena noticia económica de la semana. Una buena noticia que nos lleva a hablarles de Volkswagen, de la firma alemana que va a invertir 4.200 millones entre Landaben y su planta en Martorell hasta el año 2019. Así lo anunciaba el pasado viernes el responsable mundial de compras del consorcio automovilístico. Landaben cuenta con los 785 millones para el nuevo polo, pero no se sabe si habrá más dinero. Una noticia que fue valorada positivamente por los diferentes sindicatos de Volkswagen y también valorada de forma muy positiva por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguraba la pasada semana que Volkswagen Navarra es puntera en el mundo. BBVA les ha ofrecido la buena noticia económica de la semana. Ahí tenemos esa buena noticia y ahora les contamos otras noticias de todos los calados. Ricardo Veitia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ya lo viste. Es el debate que pudieron seguir también anoche aquí en Navarra Televisión. Nuestros telespectadores reunió a los ocho principales partidos llamados, según todas las encuestas, a estar ahí donde lo reunimos, en ese parlamento foral tras las elecciones del 24 de mayo y la cuestión estuvo en saber cuál de esos ocho partidos está llamado a gobernar o a propiciar un gobierno y sobre todo qué gobierno. Muchas cosas en juego y eso se notó en este debate donde se intercambiaron ideas, posturas y que supuso un punto y seguido en esta campaña que ya va por su quinto día. Si yo fuera presidenta, pondría un sueldo a las madres, trabajadoras y no trabajadoras, para ayudar a la familia. Bueno, pues en esta campaña no queremos pasar por alto lo que dicen los ciudadanos. Hoy estreno en Navarra Televisión de este programa innovador que les va a interesar porque ponen por delante la opinión de ustedes al ponerse precisamente en la piel de quien debe presidir una comunidad como la nuestra. Y el gobierno navarra no tiene de momento constancia de navarros que hayan podido verse afectados por el nuevo terremoto en Nepal que ha vuelto a sacudir nuevamente aquel país tan solo dos semanas después de la anterior. De nuevo, el este de Katmandú sacudido con 7,3 en la escala Richter. Hoy es noticia del aeropuerto de Noaim porque recupera pasajeros. Lo hizo el pasado mes de abril, periodo que coincide con las vacaciones de Semana Santa, pero es que lo lleva haciendo también durante todo el año, los cuatro primeros meses del año, con un incremento del 8,4% respecto a ese periodo del año 2014. Luisa Balza debutó en la presidencia de Osasuna ante el Valladolid, próximo rival de los rojillos, con lo que ha cumplido una vuelta como máximo dirigente de la entidad. Y a esos avatares institucionales que hemos venido contando a lo largo de todos estos días se ha unido la irregularidad deportiva. Hoy hacemos balance de esta última en el informativo. Bueno, de todo ello hablaremos a las 8 y media con Fernin Laspeñas en la segunda edición de las noticias. Nada más, Amaya. Feliz tarde. Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esos titulares. La segunda edición a las 8 y media de la tarde. Y nosotros nos vamos ya. Mañana, si lo desean, a las 4 de la tarde, les contaremos más historias. Aquí en Me Importas Tú, les estaremos esperando. Adiós. 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 Adiós.